¡¿Qué pasa, Nakamasuelis?! ¡Habemos capítulos, sí señor! ¡Qué mareos, eh! ¡Qué mareos que nos traen los... los fansub, los filtradores... Yo ya me estaba empezando a acostumbrar a que los capítulos salieran los miércoles. De repente te lo cambian al jueves y es como... ¡Eh! Pero ya los miércoles y ahora de repente un sábado. O sea... ¡Porque sí! Preguntas, Miguel Ángel, ¿qué va a pasar en el Nakama Fest? Se leerá el capítulo en el Nakama Fest. Sé que hay gente que se lo va a aguantar. Iván, creo que va a aguantarlo. Eh... Royal no lo sé. Yo lo voy a leer. Creo que Yute, de Rode Pirata, creo que también lo va a leer. Luego estaré en el Nakama Fest y bueno, estaré callado sin decir nada, mordiéndome ahí la lengua y lo que no es la lengua. Y ya está. Y no pasa absolutamente nada, Nakamas. No pasa absolutamente nada. El título se llama Almirante Kizaru. ¡Almirante Kizaru! ¡Presente! ¡Coño! El Capitán Kuro. Capitán Kuro. ¡Ay! Con gatos negros. Portada solicitada de Tomokía. Kuro leyendo un libro pacíficamente acompañado de gatos negros. Tiene sentido. Me gusta Kuro. Es un tío que me cae... Bueno, a ver. Me cae bien relativo, ¿no? Entiéndase. ¡Hola! Mi nombre es Monkey D. Luffy y yo soy el hombre que se ha convertido en el rey de los piratas. ¿Qué estás haciendo, Luffy? Estamos aliados con el Dr. Vegapunk. Si valoras la vida de York, retira todos tus barcos de la costa. Me gusta Luffy negociando, ¿eh? Luffy andándose sin ninguna chorrada. Kizaru. Kizaru tiene una cara de me la pela York de una manera tan importante y titánica. Bueno, realmente no. Porque el Goroshi los quiere. ¡Ojo! ¡Morgans ahí, eh! Estos sinvergüenzas son tan descarados. Realmente encarnan el mal tal y como se dice de ellos. ¿Qué es lo que oigo? ¿Qué está pasando allí? En la sede de la Gaceta Económica Mundial. O sea, están escu... Tienen como... Liqueado. Lo tienen como pinchado, ¿no? ¿Qué? ¿Luffy-san? ¡Ojo, eh! Está Saturnino por ahí abajo, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia! Que está hablando directamente con el Gorose. Yo creía que estaba hablando con Kizaru. Primera interacción que hay entre ellos, ¿eh? Capítulo 1090. Eres Luffy sombrero de paja, ¿verdad? ¿Quiénes son los que siguen contigo en el suelo? Si contamos a los heridos, nuestro número es... ¡Cuidado, Luffy! La voz de una mujer. ¿Es Nico Robin? ¡Hostia, Robin! ¿Si está aquí? La otra vez estaba... Estaba en el... Estaba perdida la otra vez. Hablar con ellos les da información y no deben saber nada sobre nosotros tan fácilmente. Lo siento, estás en lo cierto, pero esto hará que su flota se retire de inmediato. En tus sueños, tonto. No subestimes tanto a la marina. Me encanta como Luffy iba a decir todo. Iba a liquear todo. Necesitamos proteger tres cosas. En primer lugar, la seguridad física de York. En segundo lugar, la seguridad de Punk Records que forman su cerebro. Y en tercer lugar, la seguridad de la estación que genera la energía necesaria para producir el Mother Flame. Podemos arriesgarnos a perder todo lo demás menos eso. Vale. Pero Rob Lucci y su equipo siguen ahí. Por no hablar del resto de los agentes del Cyper Pool, solo preveo el peor de los casos. Debemos considerar lo que más importa. Entendido. El valor de los humanos no es diferente al de los insectos. Incluso si sus números disminuyen, se multiplicarán de nuevo. Bro. Este pavo está flipando. El Doberman, creo que se llama este, está flipando ante la salvajada que acaba de soltar el puto nazi de Saturnino. ¿Has oído bien? Hizo un trato con el Gorosei. Si te atreves a hacerme daño, borrarán esta isla de la existencia justo como borrar un ojara. Uf, soltándola, ¿eh? Ah, esto es doloroso. Tú pagarás por esto. Vaya hostia, le acaba de calzar Nami, chaval. Quéjate con quien quieras. No me importa. Te reportaré al Gorosei. O sea, es pesada, York. Cálmate, Nami. Ni siquiera lleva un arma. Tus heridas se aliviaron, Robin. Ah, estaba siendo curada por Chopper. Ay, qué mono es Chopper, por favor. Quiero darle un abrazo. Sí, me complacerán, tonta. Todavía me culpo a mí mismo a pesar de que nos enfrentamos a dos serafines. Entiendo tus sentimientos, el sueño y el olvido. Ah, está Kaku aquí. Reventado. Así que sí que estaban por aquí todos, ¿eh? Guau, Shaka, Pitágoras, Edison. Edison sigue vivo. Lilith. Deja de gritar, Lilith. Estoy intentando ponerme en contacto con el sótano. ¡Oh! Sopa ahí todo disyokey, ¿eh? Cuatro heridos graves y dos muertos entre los miembros de Vegapunk. En cuanto a la tripulación de los hombres de paja, ¿qué pasa, Luchi? No te preocupes, solo estoy hablando conmigo mismo. Está haciendo... ¿Qué está pensando el puto Robloch? Shaka está muertísimo y Pitágoras parece que también. ¡Eh! Gente, en el sótano, gente en el sótano, ¿está todo bien aún con ustedes? Sótano, nivel del laboratorio, investigación, vale, donde estaban todos los encerrados por York. Tripulación de sombrero de paja, espera, no los animes, todavía son nuestros enemigos. Gracias por la comida, te demos nuestras vidas. Hombre, estos ya son aliados nuestros, o sea, estamos vivos gracias a ustedes. Todo lo que queda es que nos saques de este sótano. No, no podemos hacer eso. Entonces, al menos trasladarnos a otro lugar. Aquí dentro, tiene que oler a chotún de peregrino. ¡Qué flipas! La presencia de estas criaturas tan cerca nos llena de terror. ¿La presencia de quién? ¡Uh, los serafines! ¿No son los serafines tus aliados? Sí, pero si se salen de control, asegura su seguridad, Vegapunk. Absolutamente, esas burbujas están hechas del mismo material con el que se forjan los sueños. ¿Qué? El espacifista Mark III, lo que significa que pueden soportar incluso las bombas. Mira, la espada de Mihawk versión serafine. También los he creado usando la energía del mar, lo que lo convierte en un arma eficaz contra los usuarios de Fruta del Diablo. ¿Cómo se atreven a encancelarnos aquí? Ojo, eh, Mihawk, serafine, rayado. Y aquí, ¿quién está hablando? Parece que es Kuma. Esto es asombroso, pensamos que eran solo burbujas de jabón normales. De todos modos, ojo, eh, se van a revelar, eh. Los putos serafines van a revelarse y van a acabar siendo un problema. De todos modos, no hay necesidad de preocuparse por eso. Hemos recibido órdenes de exterminarte. Así que no nos importa tu situación. Ah, bien. Ahora estamos aliviados. Sin embargo, te estamos agradecidos, ese Snake. Super. Y te damos las gracias por romper el sello. Qué extraño, no recuerdo haberla programado así. ¡Fua! Es que York habrá hecho alguna mierda o algo así raro, fijo, porque para que Vegapunk no recuerde haberlos programado así... Algo, algo está pasando, eh. Hijos de puta, ¿por qué os estáis riendo todos? Se ha enamorado de Luffy. Se ha enamorado del puto Luffy. ¡Hancock! Estos son mis amigos, debes deshacer tu poder. Por favor, eres la única capaz de salvarlos. Muy bien, lo quitaré, pero deja de mirarme directamente a los ojos. ¡Se ha enamorado! Como... ¡Aaah! O sea, ¿entonces Luffy está por encima de cualquier mandatario? ¡Ja, ja! ¡Luffy está por encima del Gorosei! ¡De mío, qué bueno! ¡Ja, ja, ja! Ella es una copia exacta de Hancock. Ella trata a todos con dureza, excepto a Luffy. ¡Qué buen reyo! Es divertido que el serafín derivado de ella tenga el mismo afecto hacia Luffy. ¡Interesante! Así que estos afectos se consideran una de las informaciones transmitidas genéticamente durante la creación de clones. ¡Ojo a eso! Lo mejor de todo es que Luffy no sabe que es un robot. Lo llama Hancock creyendo que es ella. Tiene toda la pinta, ¿eh? O sea, a Luffy yo creo que se le apela todo. O sea, yo creo que piensa que es Hancock y ya. O sea, tiene el coeficiente intelectual de una hormiga, tío. Gracias de nuevo Hancock. Y mira, y se vuelve a sonrejar. Es que me... ¿Qué? ¿He oído? ¿Qué me llamas? ¡Estela! Aunque el sistema de comunicación ha vuelto a funcionar, todavía no he podido abrir el Frontier Dome. O sea, el Domo Fronterizo. No podremos escapar a menos que la barrera esté desactivada. Tus intentos son inútiles. Lo he congelado todo con una contraseña secreta y desafortunadamente para ti no la compartí con tus mentes y no tengo intención de revelártela sin importar lo que hagas. Algo van a hacer, algo van a hacer que lo va a soltar echando hostias. Realmente me estás irritando. La contraseña del gobierno mundial son escudos que me protegen. Ah, me muero de hambre. Estamos acorralados por todos los lados. Estela, su flota consta de 100 barcos y casi 30.000 soldados. A ver, pero es que 30.000 soldados de la marina, o sea, son NPCs casi todos. Mira, me encanta, mira, Sanji. De hecho, la situación parece grave. Por favor, mi dulce, tú si quieres una taza de café. Dijiste que te llamas Nami. Tú eres la navegante, ¿verdad? Sí. A ver, ahora es un poco como un punto muerto, ¿no? Porque quiere decir, no pueden escapar, pero es que la marina tampoco puede entrar. O sea, ahora mismo lo que están es todos encerrados y ya, o sea, no hay ningún problema como tal. El log post, hostia, cómo me interesa este tema de los log post y estas caras, bro. El log post aún no ha fijado un destino, pero creo que podemos seguir una de las instrucciones grabadas en Wano. Uno de los destinos está al noroeste de la isla. Ah, sí, esa es la dirección de Elbaf, de Elbaf, por fin vamos, sí, lo sabía, por fin vamos allí, ¿lo ves? Es que hasta Usom lo sabía. Vamos a ir a Elbaf, suuuu. ¡Vámonos! Voy ya buscando un cosplay de Elbaf. Hostia, qué subidón, bro, qué subidón, Elbaf, qué arcazo va a ser eso, qué arcazo va a ser Elbaf. Estaba ya cagado con no ir, estaba cagado, a ver, no podemos tampoco cantar victoria, pero todo apunta a ello, ¿no? Durante mucho tiempo hemos estado soñando con visitar la isla de los gigantes, Dios, es que qué divertido y qué épico puede ser Elbaf, las dos cosas, tío, o sea, épico por ser Elbaf, aparte de que puede estar ahí, yo qué sé, cualquier movida, un arma ancestral, el último Ropponeglyph, no, Jaguar di Saul, coño, Jaguar di Saul, de hecho, mira, mira Nico Robin aquí, cómo está, eh, Torrayada con los puntitos, pensando Elbaf, Secretos de O'Hara, Jaguar di Saul, ule, 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 y por otro lado, divertido, o sea, van a estar estos dos, van a estar estos dos aquí, gozándoselas como unos cabrones. Vamos a seguir, Nakamas, Elbaf, Elbaf, todas las cosas son gigantes, no solo, no solo un error, están cantando, me lo canto, Elbaf, Elbaf, todas las cosas son gigantes, no solo un error, hay gente muy grande, con postura sin temor, ya, deja de mirarme, esto tiene pinta de ser, deja de mirarme, puede ser, Stussy, que le están mirando todo mal, Rob Luchy, que de hecho sí, le están mirando en plan de, ¿qué es esto aquí de cochina? O, sí, yo creo que será eso. Por suerte para nosotros, su barco ahora está anclado en el mismo nivel del laboratorio de investigación, pero como la isla está rodeada por toda una flota, es imposible para nosotros escapar del puerto, correcto, si estuviera aquí abajo, sería un marrón bastante gordo, porque llega toda la marina de una, pero estando aquí arriba, en cuanto se desactive el domo fronterizo, ¡Cube de Barst! Tenemos que dirigirnos al lado noreste, desde el otro extremo de la isla, por suerte, el verga, uy, el verga force, es verdad, que recuerdos, el verga force, está estacionado cerca de tu barco, van a salir volando con el puto verga force, ni cub de barst ni pollas, verga barst, oh, esto es épico, ojalá pudiera llevarnos, y pasar a través de las líneas enemigas, pero solo puede volar en el espacio aérea de la isla, se estrellará tan pronto como salga, no hay problema, ahí está, Sunny continuará con el cub de barst antes de salir del espacio aéreo, brutal, joder, esto no lo vamos a ver en dos o tres semanas, tío, no hay nadie capaz de alcanzarnos después de que seamos lanzados a un kilómetro de distancia, ¿qué? ¿Puede ese barco realmente volar un kilómetro completo? Bien, vamos a confiar en este plan, funciona con cola, ¿cola? Claro, es que, Vegapunk y Frankie, ojo, eh, poca broma Vegapunk y Frankie juntos, poquita broma, muy bien, pero primero tenemos que desactivar la cúpula fronteriza antes de todo esto, nunca obtendrás la contraseña de mí, entonces destruiremos el sistema, toma por culo, no subestimes al poderoso Vegapunk, míralo, míralos, hay los tres ahí currando como unos cabrones, por lo tanto, Shaka muerto y a todo el mundo se la pela, Lilith utiliza el Berga Force para que podamos mover el barco al otro lado de este piso, tenemos que darnos prisa, podrían romper la barrera en cualquier momento, tienes razón, desactivarlo nos dejará escapar, pero también nos expondrá a ataques enemigos, exactamente, Oda, solo te pido por favor y por el amor de Dios y de todo, que sea ahora en este capítulo, Dudo mucho que se escape tan fácil, tiene que ocurrir el gran incidente, ya también es verdad, ¿Cuál es el gran incidente de Hef? Buena pregunta, ¿Te imaginas que es que el Berga Force, en cuanto choca con el domo y se cae, cae en el barco de Kizaru y... El título se llama Kizaru, y Kizaru no ha hecho nada todavía, hostia claro, Kizaru, coño, Kizaru, Kizaru puede tirar para arriba, y decir, ey bro, relaja el culo, y que no salga tan bien todo, puede tirar para arriba, y decir, ey bro, Asakachimo ataca más, ¿Sabes? Ese ataque raro que tiene que lanza, como luciérnagas de luz, vamos a ello, de momento capitulazo, me lo estoy gozando muchísimo, tiene razón, desactivarlo, nos dejará escapar, pero nos expondrá a ataques enemigos, Kizaru, mira, aquí está, ay que majos, sinceramente yo nunca antes había salido de esta isla, ay, es muy Yamato esto, es muy Yamato, que maja, no vamos a salir a pasear, solo para que lo sepas, Franky ahí advirtiendo, Luffy, a ver, seguro que voy a echar de menos la comida de aquí, ah es verdad, que tiene comida ilimitada, pienso igual, oye, poco se habla de que Nami, o sea de que Bonnie y Luffy, eh, tal para cual eh, no la tendremos mañana, así que empezaremos, así que empaquemos más pizza, tenemos queso en el barco, no te preocupes, Sanji puede prepararlo para nosotros, de hecho ha estado un hombre, habilidad en la cocina, y fuerte en combate, ¿eh? ¿Por qué tu estado de ánimo mejor de repente? Eso parece extraño, algo ha visto eh, bro, 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 no quiero ser, no quiero ser rebuscado, no quiero ser rebuscado, bro, pero si esta no es Diego el Riboni, si esta es Katarina de Bon, bro, bro, se me ha puesto la puta piel de gallina, eh, y Diego el Riboni está encerrada en Egghead, está prisionera en Egghead, la han encerrado, confieso que me siento más a gusto, desde que dejé la idea de matar a Vegapunk, bien, eso significa que no nos molestarás con tu llanto como anoche, no estaba llorando, ojo los barcos, los buques de guerra, los barcos de la marina normales, Rob Lucci se puso en contacto con nosotros, y ahora sabemos lo que está pasando dentro, comunica esto a las fuerzas, Rob Lucci, hostia, Rob Lucci sigue siendo un cabrón, no se va a evangelizar el hijo puta, o está jugándose la guarra, y les está mintiendo, ¿has oído Borsalino? Sí, Sombrero de Paja hablaba con arrogancia, presumiendo de su control sobre la situación, me encanta que Luffy habla así, pero parece que lo hemos acorralado como una rata en una esquina, el incidente de Egghead está, está cargando, está loading, mientras tanto el Saturnino aquí, pillándose un pedo a vino al cabrón que no puede con él, el Domo Fronterizo es un sistema de defensa que utiliza Ráseres, ¿verdad? Puedes manipularlo ya que eres el hombre de luz, me parece posible, pero el guardia de Vegapunk protegiendo debajo de esa cúpula es un amigo mío, ojo, Kizaru con sentimientos, y Saturnino que le va a mandar a tomar por culo, le va a decir, es una hormiga, bro, mátalo, solo ignóralo entonces, no puedo ignorar a un hombre decidido que está listo para confrontarme, para cumplir con sus deberes, no iré en contra de mis principios, Kizaru, bro, Kizaru, Kizaru, plantando cara, al Gorosei, se ha quedado rayado, eh, claro, nunca le han dicho que no, a un pavo como este, además, si lanzamos nuestro ataque de esta manera, seguramente Sentomaru ordenará a los bestias marinas armados, y a las 50 unidades pacifistas bajo su mando para hundir nuestros barcos, nuestras pérdidas entonces serán inconmesurables, ey, está rayado, eh, la situación se está complicando, ¿qué pasa con la planta de generación de energía? ¿dónde está ubicada? Rob Luchi es inteligente y astuto, envía toda la información que necesitamos, prepárense para la batalla, todo el mundo ahí, prepárense para la batalla, los vicealmirantes ahí ya listos a dar vergasos, deja que los usuarios del Rokushiki se preparen, ojo, eh, el Rokushiki, Tekai, Gepo, Shigan, y todos esos, deja que los usuarios del Rokushiki se preparen para descender tan pronto como iniciemos el ataque, liberan a todos los agentes del Cyper Pool cautivos, a la orden, a las unidades de artillería, recuerden que los explosivos no funcionarán en los pacifistas, apuntan a los reyes de mar armados, o sea, a los Beast Sea Weapons, o Sea Beast Weapons, a su orden, me encanta este tío, es como la caca que sacas un domingo de resaca después de beber vino tinto, tío, ajaja, que divertido es esto, oye, que bien se le está pasando Luffy, me encanta, la tierra de las islas del cielo, es verdad, que recuerdos, entiendo lo que sientes, pero no olvides nuestro objetivo, hemos llegado al Sunny Go, perfecto, vale, muy buen rollo ahí aquí, muy buen rollo ahí aquí para lo que puede pasar, Yatanuka, es el ataque que decía, Yatanuka Gami, claro, por eso iba Kizaru, no a Kainu ni ningún otro, porque el puto Kizaru tenía el poder para anular esta mierda, ah no, no sé el ataque que yo decía, haz lo que quieras, vale, no, el ataque que yo decía era que lanzaba como luciérnagas, este es que se teletransporta con la velocidad, va, va como rebotando por luces, y llega a un punto, haz lo que quieras, tío, buf, Sentomaru, oh, pacifista, aniquilan a todos nuestros enemigos, a ver, Kizaru se baja a todos los pacifistas de una, o sea, la metralleta luminosa era Yatanoma Gatama, creo, algo así, Yatanoma Gatama, sí, algo así era, a ver, a ver, prepárate, oh, Sentomaru, mi defensa es, joder, Kizaru, por favor, o sea, Sentomaru, o sea, Rob Luchi, te ha follado vivo, bro, ¿qué coño vas a hacer contra Kizaru? ¿qué coño vas a hacer contra Kizaru? Si Rob Luchi te ha violado, todavía te duele el culo, tío, todavía te duele el culo, bro, mi defensa es la más fuerte del mundo, mira, mira, pues lo ha parado, pues lo ha parado, bro, pues lo ha parado, bueno, a ver, eso parece, ¿no? pero sí, sí, lo ha parado, eh, esto aquí creo que pone justicia, mola, si pone justicia, mola, porque de hecho aquí también lo Oda, o sea, Oda lo ha dejado como claro, es como choque de justicias, ¿qué? Luz procedente de abajo, mira Luffy, eh, mira Luffy, alguien increíblemente poderoso ha llegado, cómo me está doliendo que acabe el capítulo, cómo lo he gozado leerlo, tiene toda la pinta Nakamas, de un Kizaru versus Luffy, muy pepino, lo bueno es que hay más gente, le ha dado con ganas Oda en este capítulo, qué gozado, es un Shabodi 2.0 totalmente, o sea, ya está Kizaru, están los pacifistas, está el Tenrubito, que es el del Gorosei, tenemos que ver cómo queda en el próximo cap, me putea dos semanas sin capítulo, pero bueno, Nakamas, parece que nada, que dentro de poquito voy a tener que comprar el cosplay de Elba, o que lo que, muchísimas gracias por haber estado en este directito, muy inesperado, la verdad, que haya salido el capítulo hoy, ha estado muy bien, ha sido muy pepino, me alegro de haberlo leído con vosotros, en Nakama Fest hubiera sido algo muy épico y muy tocho, pero también me gusta haberlo registrado aquí, sabéis, y que haya quedado como registro, que luego se pueda estar la reacción, que pueda traeros la review, porque si hubiéramos reaccionado en el Nakama, no podría haber traído la review a tiempo, o sea, tardaríamos bastante, con lo que mira, así a tiempo, todo perfecto, y nada Nakamas, hasta aquí llegaría este directito y este vídeo de reacción en YouTube, muchísimas gracias, para los Nakamas de YouTube, suscribíos si todavía no lo estáis, que me estáis ayudando mucho a crecer últimamente, y estoy muy contento, pero esto tiene que seguir, tenemos que llegar a los 200.000 Nakamas en YouTube, va quedando poquito a poco menos, a disfrutar del fin de semana, para los de YouTube, pues ya se habrá acabado porque es domingo a la noche, pero bueno, muchas gracias, y nos vemos pronto con mucho más contenido, familia, chau chau. chau 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 ch